¿Quién soy? No entiendo. ¿Por qué mi cuerpo es así? ¿Por qué no soy como el resto? ¿Está bien sentirme así? ¿Se supone que se sienta así? ¿Soy un hombre? ¿Soy mujer? ¿Qué es ser mujer? ¿Por qué todos esperan algo de mí? ¿Por qué nadie me escucha? ¿A quién le digo? No me van a creer. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué yo no hago nada? ¿Por qué no se habla de esto? Estamos en guerra. No quiero ser así. Quiero libertad. Quiero información. Quiero decidir. Nada de lo que haga solo es suficiente. Juntos podemos canalizar nuestra impotencia y rabia. La esperanza nos moviliza a hacer el cambio que anhelamos. Porque muchos pasos pequeños se transforman en grandes pasos. Quiero decir, la esperanza nos moviliza a hacer el cambio que anhelamos a hacer. Quiero decir, la esperanza nos moviliza a hacer. ¡Vamos!